En tu mío estrella, mío pregunta alumbrar Ayer pa' ti ahora, hasta mañana, contigo el año hay pensar Da' ti, tío, de tu retrato, da' mirar Dolpero, loco, en tu mamá de cabeza ¿Dónde es tú? Quedé contigo, yo, mira Para más contento, queda completo mi vida En tu mío estrella, mío pregunta alumbrar Ayer pa' ti ahora, hasta mañana, contigo el año hay pensar Serioso y yo, bien que remanda yo en chocito Dale yo todo, vida al mapa con un juego Otro y yo, hende yo a ser loco Tomar y embustero, vendar este amor Tu mío estrella, mío pregunta alumbrar Ayer pa' ti ahora, hasta mañana, contigo el año hay pensar Antigón al año hay pensar Antigón al año hay pensar Mas fincambia el tiempo El de ello cambia, agarra tu mi mano y no va tu larga El de ello cambia, agarra tu mano y no va tu larga El de ello cambia, agarra tu mano y no va tu larga El de ello cambia, agarra tu mano y no va tu larga Agarra tu mano y no va tu larga Agarra tu mano y no va tu larga